El sindicalista magisterial José Ciero dio a conocer que preocupa que los pequeños en el país continúen siendo víctimas de la inseguridad y esto se debe a los indultos que ha otorgado el gobierno. La pandemia más peligrosa que estamos viviendo es la delincuencia, porque trabajan con impunidad. Aquí te matan un niño, te matan una mujer, te vieron una mujer y partencieron de ella. Le hemos visto nosotros cómo esta gente ha actuado con las armas de guerra que el mismo gobierno le ha fomentado esas armas y entonces esta gente trabaja con impunidad y decimos sé que ahora con un chantaje hay una cuestión psicológica en que le meten a los empleados públicos, le meten a las esferas públicas en que los chantajean. Si no te vas, si no vas, te corremos. Algunos le dan prebendas económicas, otras prebendas de otro tipo, pues, otros con imprens de empleo y todas esas situaciones vienen a crear y siempre caemos en lo mismo, siempre caemos en lo mismo. La pandemia, la delincuencia es la que está asustando Nicaragua peor. Eso es indulto a la delincuencia, esa es la pandemia peor que tenemos en Nicaragua. Estamos viendo los casos, pues, como las niñas desaparecen, las niñas son violadas, las niñas que no se dejan violar, las matan, las asesinan. Entonces, y esa es la pandemia de la delincuencia, pues, y que trabaja con impunidad que el mismo gobierno lo ha fomentado. Esa es la peor pandemia de Nicaragua. Cierro afirma que desde los hogares hay que implementar medidas sanitarias para evitar la pandemia del coronavirus. El coronavirus se puede evitar fomentando una campaña propia a las familias de salud. Ya que el metro de salud debería estar en una campaña fuerte en todos los barrios y en todo el país para evitar. Ahora, que el gobierno no quiera asumir las cuarentenas que hacen otros países, es peor la situación porque si no entramos en cuarentena, Venezuela es un país parecido. La política de Nicaragua está en cuarentena. Nicaragua va a caer aislada, totalmente aislada, porque no va a haber, todos tienen cerrada su frontera. Ya en Costa Rica están deteniendo a los turistas que van a venir a Nicaragua, les amenazantes que vienen siempre, pero no van a venir, ya les cerraron la frontera en Costa Rica. Y así hay muchos países que están cerrando toda su frontera. Noticias 12, Darlen Tellez.